Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra clase final de álgebra y fundamentos estadístico. ¿Pueden escucharme correctamente? Sí, profe. Ok, gracias. Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Pregúntanos si tienen alguna duda con respecto a la tarea, es decir, lo que hicieron de fundamentos estadísticos, pero también de álgebra. Sí, profe. Lo que pasa es que por motivos personales, bueno, tuve una semana muy complicada en el trabajo, ¿verdad? Ajá. Entonces no, este, ¿cómo se llama? Pues visualicé el video y todo, repetí la clase porque pues como todas me imagino que no entendieron bien. Pero apenas el día de hoy pude yo mandar la tarea porque ha habido acá lo que son, están tronando los transformadores y así. Y no tenía pues energía en mi casa, entonces no tenía internet y pues sí se está batallando un poquito en esa cuestión. Bueno, me tocó eso apenas antier y apenas ayer en la tarde pues colocaron lo que fue la luz ahí en mi casa. Fue nada más el detalle que tuve que hasta hoy la mandé. Vamos a hacer una cosa, se la voy a recibir porque es la primera vez que la entrega a destiempo, pero la voy a calificar sobre ocho. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. Vale. Muy bien. Ahí está. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, bueno, vamos a iniciar con la clase de álgebra. Déjame aquí, voy a colocar, a ver. La etiqueta que vamos a ver, álgebra. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando sobre los sistemas de ecuaciones, ¿vale? Y dijimos que lo íbamos a resolver mediante el método de los determinantes. Lo que vamos a ver en este caso, vamos a seguir trabajando con los sistemas, déjame ponerlo así, sistema de ecuaciones lineales 2x2, ¿vale? Ok, fíjense bien. En este caso, nosotros habíamos visto, aquí voy a poner la etiqueta para diferenciar con la otra clase, que bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a empezar con los sistemas de ecuaciones lineales de 2x2. En este caso, por ejemplo, vamos a resolver, déjame aquí, voy a colocar la instrucción. Déjame acá, lo pongo. Ahí está. Y lo pongo a tamaño 18. Ok, muy bien. Encuentra la solución al siguiente sistema. Ok. Muy bien. Perfecto. ¿Quién sería el sistema? El sistema sería menos 5x más 3y igual a 1. Y por otro lado, tendríamos nosotros que la otra ecuación sería 3x menos y es igual a... Ok. Es igual a 3. Ok, fíjense bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues lo que vamos a hacer es justamente hallar tanto el valor de x como el valor de y. En la clase anterior hicimos un ejercicio, pero fue muy elemental. Ahora tendríamos como esta expresión donde es un poquito más compleja. Para ello, si ustedes recuerdan, vamos a tener que definir nuestro determinante principal. Déjenme ponerlo en color verde. Lo voy a poner en tamaño 18. Sale. Y nos quedaría como triángulo igual y colocamos los numeritos que aparecen al lado de cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, para x sería menos 5 y 3. Entonces, los hemos de colocar aquí menos 5 y aquí el 3. Para el segundo me quedaría 3 y aquí sería menos 1. Porque no se nos olvide que aquí, aunque no aparezca número, se entiende que aquí hay un 1. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos un 1. Perfecto. ¿Qué hacemos enseguida? Bueno, pues desarrollamos el determinante recordando que primero se multiplica de arriba hacia abajo. Entonces, nos quedaría como menos 5 multiplicado por menos 1 menos y sería 3 multiplicado por 3. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a multiplicar acorde a la regla de los signos. Sería menos por menos, me queda más y tendríamos 5 por 1 es 5. Menos y tendríamos nosotros, o sea, espérame, pasó algo, sería más y aquí menos y tendríamos 3 por 3, me quedaría 9. Muy bien, recordemos la regla de los signos. ¿Qué pasó? Les diría. Dígame, Leslie, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Profe, me aparece que tengo como prendida mi cámara, pero no sé si me vean. Yo veo nada, es un cuadrito negro. Es que estoy conectada desde mi computadora y de hecho pues le estoy picando como para que se mire, porque ahí ya lo apagué y ahí la estoy prendiendo y no sé por qué no jalar. Quizás de pronto ya verifico dónde está la cámara, si no está cubierto, porque algunas computadoras tienen como... Sí, ya lo limpié y no... Voy a tratar de conectarme de otro, de mi teléfono, ¿ok? Ah, ok, perfecto. Gracias por avisar. Sí, de pronto. Ok, bueno. Y entonces aquí tendríamos nosotros que vamos a tener más 5 menos 9. Signos son diferentes, recordemos que los signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos y tendríamos 4, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Bien, ahora vamos a calcular el determinante para X. Lo vamos a poner de café y, ojo, tendríamos para X. No se nos olvide que vamos a modificar la columna de las X por los resultados que colocamos 1 y 3, justamente porque son los resultados de la ecuación, ¿vale? ¿Dónde lo vamos a colocar? En primera columna, que es la que marca el de X. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Dígame, Leslie. Sí. Profe, me voy a conectar del teléfono y de la laptop también para verla más grande en la lab, ¿ok? Ok. Ok. ¿Algún problema? No, no se preocupen. No, no se preocupen. Ok, gracias. De nada. De nada. Bueno, entonces tendríamos nosotros que va a ser 1 multiplicado por menos 1, menos y tendríamos 3 multiplicado por 3. De tal manera que nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener, en este caso, tendríamos que va a ser igual y tendríamos que va a ser más por menos, me quedaría menos. 1 por 1 es 1, menos 3 por 3, me quedaría, en este caso, 9. Bien, menos 1, menos 9, signos son iguales, se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 10. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, excelente. Bien, vamos ahora a calcular el determinante para Y. Entonces déjenme ponerlo en otro color. Muy bien, entonces el determinante para Y va a ser menos 5 y 3 se queda igualito, lo único que voy a cambiar son los resultados que sería 1 y aquí sería 3. De tal manera que cuando yo lo desarrollo sería menos 5 multiplicado por 3, menos sería 3 multiplicado por 1. Quedando como, a ver, sería menos 5 por 3, me queda 15, menos 3 por 1, me quedaría 3. Muy bien. Y me quedaría menos 18, puesto que los signos iguales se suman y se deja el mismo signo. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, anótenlo por favor, no he concluido, pero necesito que lo escriban porque nos falta o... Ah no, pero tengo espacio aquí, vean, aquí en esta partecita. Ok, muy bien. Déjenme poner un... Ok, en diseño, no, es en insertar. Vamos a poner una forma. Ok, ahí está. Y recuerden que para encontrar el valor de la x... Recordemos que x va a ser igual, es una división de triángulo x dividido entre triángulo, ¿vale? Ok, déjenme aquí lo voy a poner. Y esto va a ser igual, nos quedaría, tendríamos fracción, triángulo x, recordemos que nos dio menos 10 y triángulo nos dio menos 4. Menos entre menos va a ser más, 10 cuartos no da un número entero, pero podemos simplificar la fracción, mitad de 10 es 5 y mitad de 4 es 2. Por lo tanto, ya tendríamos nosotros que la x es igual a 5 medios. ¿Dudas? Muy bien. Vamos ahora con el valor de la y, que es prácticamente lo mismo. Déjenme aquí, voy a cambiarlo de color. En este color azul sería y es igual a triángulo y sobre triángulo. Triángulo y, recordemos, nos queda menos 18 y aquí sería entre menos 4. De tal manera que menos entre menos da más. Mitad de 18 es 9 y mitad de 4 me quedaría 2. Por lo tanto, el valor de la y es igual a 9 medios. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, cuando no van, cuando, por ejemplo, aquí que se dividió en la x el menos 10 entre menos 4, ya ve que sería 1.2 o 1.5, no se puede poner el 1.5. ¿Se tiene que calcular como usted lo acaba de hacer siempre? ¿Así se va a proceder cuando no sean números enteros? Recuerda que cuando sea una ecuación así normal, se pone en fracción. Pero si es un problema aplicado, ¿te acuerdas uno que hicimos sobre el peso de una sandía? Como ahí no podemos expresarlo en fracción, entonces sí se maneja o es más usual los decimales. Entonces, en las aplicaciones, sí vamos a poner decimales, pero en problemas así donde están como muy generales, se deja en fracción. ¿Vale? Ok, gracias. De nada. Salvo, por ejemplo, si en el examen yo lo indico, pensamos que yo pongo un ejercicio, yo les tengo que indicar ahí mismo en el examen, dejar la respuesta en decimal. ¿Sale? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, voy a hacer otro ejemplo y posteriormente voy a pasar a las aplicaciones. Recordemos que en esta parte ya no hay tarea como tal, entonces sí les pido que cualquier cosa que no entiendan me lo hagan saber de manera inmediata. Ok, bueno, vamos a encontrar la solución al siguiente sistema y el sistema es 3X más 2Y es igual a 3. Y mi otra ecuación sería en este caso menos 2X menos Y igual a menos 1. Bueno, fíjense bien, el primer paso es formar el determinante principal, el cual es el que está constituido por los números que aparecen al inicio de cada una de las variables. Recordando, por ejemplo, aquí como no se escribe un número se entiende que va a haber un 1, ¿vale? Por lo tanto, fíjense bien, me quedaría como 3, abajo sería menos 2, tengo aquí 2 y aquí sería menos 1. Por consiguiente, cuando yo hago la multiplicación me quedaría 3 multiplicado por menos 1, menos sería en este caso vamos a tener menos 2 multiplicado por 2, ¿ok? Enseguida tendríamos nosotros que si hacemos las operaciones empezamos justamente aquí va a ser igual, sería más por menos es menos, 3 por 1 me quedaría 3 y en el otro caso sería menos por menos me va a quedar más. Entonces tendríamos aquí más 2 por 2 me queda 4. ¿Dudas hasta aquí? Ok, bien, vamos ahora al determinante de X. Recordemos que en el determinante de X la primera columna es la que cambiamos por los resultados, entonces sería aquí 3 y acá menos 1 y en la de Y queda igualito, quedaría 2 y menos 1. Por lo tanto, cuando aplicamos el concepto de determinante nos quedaría 3. Entonces, dígame Jesús. Faltó sacar la respuesta. Oh, cierto, gracias. Signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, me queda 1. Gracias Jesús. Ok. Enseguida tendríamos menos 1, menos y sería aquí menos 1 multiplicado por 2, quedando de la siguiente manera. Más por menos es menos, sería 3 y aquí tendríamos que vamos a multiplicar menos por menos es más y me queda 1 por 2 es 2. Signos son diferentes, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 1, ¿vale? Bien, vamos ahora al siguiente que sería triángulo Y, recordemos que en triángulo Y el que se modifica por los resultados es la segunda columna, en la X queda igual 3 y menos 2 y en lugar de colocar 2 y menos 1 escribimos 3 y menos 1. Si desarrollamos el determinante nos quedaría 3 multiplicado por menos 1, menos sería menos 2 multiplicado por 3, quedando de la siguiente manera. Vamos a tener menos 3, siguiente tendríamos que va a ser menos por menos, me va a quedar más, 2 por 3 es 6. Signos son diferentes, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como más 3. Y bueno, evidentemente si nosotros vamos a calcular los resultados para X, me quedaría triángulo X, pero triángulo X en este caso vale menos 1, ajá, entre triángulo que me quedaría 1. Y esto es igual a menos 1 entre 1 es 1, por lo tanto X es igual a menos 1. Para la Y tendríamos nosotros que va a ser, triángulo Y va a ser 3, entre triángulo que es 1, 3 entre 1 me quedaría 3, por lo tanto Y es igual a 3, mientras que X es igual a menos 1. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, muy bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Gracias. 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 Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más avísenme sin problema. No he terminado, profe. Ok, nada más avísenme en cuanto haya finalizado, por favor. Gracias. 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 Ya, profe. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a hacer un problema de aplicación. Insisto, es importante que no pierdan los detalles para que no se confundan, puesto que no va a haber ya tareas sobre esto. Ese es el problema de aplicación. Fíjense bien, me dice lo siguiente. En una tienda departamental, ponen en oferta camisas y pantalones que están fuera de temporada. El primer día se vendieron 5 pantalones y 7 camisas, para totalizar $1,060. El segundo día de venta se invirtió en las cantidades y se ganaron $1,100. La pregunta es, ¿cuál fue el precio de una camisa y un pantalón? Ok, lo primero que vamos a hacer es asignarle las variables correspondientes. Entonces, supongamos que, y ojo acá, X es el precio por cada camisa. Y la Y va a ser el precio por cada pantalón. Entonces, de ahí ya tendríamos nosotros quiénes son nuestras variables. Ahora bien, tenemos que asignar una ecuación. Entonces, para ello vamos a ver las características o las condiciones que tiene el problema y de ahí vamos a obtenerlas. Déjenme poner una ecuación. Ok, ¿qué me está diciendo? El primer día se vendieron 5 pantalones, es decir, 5 por X, porque lo que vamos a hacer es, puesto que X es el precio por cada... Ah, perdón, X es la camisa, perdón, perdón. Sería 7 camisas, entonces sería 7X. Entonces, les decía, como X es el precio por cada camisa, implica entonces que se va a multiplicar por 7, porque nos está indicando aquí 7 camisas. Y dice 5 pantalones, entonces va a ser más 5Y. Y dice que se obtuvo una ganancia de 1,060 pesos. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Después me dice, en la segunda condición, el segundo día de ventas se invirtieron las cantidades. ¿Qué significa que se invirtieron? Que ahora se vendieron 5 pantalones y ahora van a ser 7... No, no, perdón, serían 7 pantalones con 5 camisas. ¿Dudas? Y por ello se obtuvo una ganancia de 1,100 pesos, ¿vale? Lo único que estamos haciendo es invertir los números que están al inicio de cada una de las variables. ¿Preguntas hasta aquí? Y nos piden saber el precio por cada pantalón y por cada camisa. Para ello voy a utilizar el determinante, por lo que nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros el determinante principal. Va a ser de ángulo, es igual, y vamos a colocar nuestras barritas. Colocamos los números involucrados. Ahí está. Y tendríamos que en la primera columna sería 7, acá 5, y en el otro sería 5 y 7. Quedando igual sería 7 multiplicado por 7, menos 5 multiplicado por 5. ¿Ok? De aquí nos quedaría 7 por 7, va a ser 49, menos 5 por 5 es 25, ¿vale? Tendríamos después que signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. 9 menos 5 me quedaría 4, 4 menos 2 me quedaría... Quedaría 2, por lo tanto tendría yo un total, o eso es equivalente, a 24. ¿Dudas hasta aquí? Ok, excelente. Vamos ahora con el cálculo de triángulo X. Déjenme ponerlo en otro color. A ver, en color café. Tendríamos triángulo X y vamos a cambiar la primera columna por los resultados de la ecuación. 1,060 y aquí sería 1,100, ¿vale? Quedando un total de... Tendríamos nosotros que va a ser 1,060 por 7, menos sería 1,100 multiplicado por 5. ¿Ok? Ok, vamos a multiplicar y sería 1,060. Déjenme ver por aquí. Bueno, a ver, voy a utilizar la calculadora del computador. Ok, sería 1,060. 1,060 por 7 me quedaría igual a 7,420. Muy bien. Menos y 1,100 por 5, pues me quedaría 5,500. De aquí, si restamos, recuerden signos diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Y nos quedaría que la resta va a ser 1,920. Entonces, esto es igual a 1,920. ¿Dudas hasta aquí con el cálculo de triángulo X? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, si algo no fue claro, nada más díganmelo y les explico nuevamente. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bien. Continuamos entonces. Ok, déjenme borrar esta parte. Voy a tomar aquí nuestro sistema de ecuaciones. Triángulo lo voy a restringir solo al valor que me había dado, que sería 24. ¿Vale? Y vamos a colocar aquí... Triángulo X también sería 1920. Ahí está. Y bueno, vamos ahora al triángulo Y. En triángulo Y sabemos que la primera columna va a ser la misma que tiene la X, que sería 7 y acá 5. Y en la segunda columna serían 1060 y tendríamos 1100. Ok, por lo tanto esto es igual, sería 7 multiplicado por 1100 menos sería 5 multiplicado por 1060. Bien, vamos a hacer las operaciones y me quedaría 1100 por 7, me queda 7700 menos sería 1060 por 5, sería 5 por 0 es 0. 5 por 6 son 30, llevamos acá 0, llevamos 3, 5 por 0 es 0 y me queda 3 acá, 5 por 1 me queda 5. Ok, y bueno, a este resultado lo vamos a restar y me quedaría 7700 menos 5300 y esto me quedaría igual a 2400. Entonces esto es igual a 2400. Bien, una vez que ya hemos concluido el cálculo de triángulo Y, vamos a ver cuántos serían nuestras respectivas variables. Entonces de aquí por ejemplo vamos a ponerlo en color rosa, vamos a colocar para X. X, recordemos, es la división de triángulo X dividido entre triángulo. Y en este caso nos quedaría que va a ser triángulo X es 1920 dividido entre 24. Quedando igual tendríamos 1920 entre 4, me quedaría 424, perdón. Entre 24 nos quedaría 80. Por lo tanto, X que recordemos es el precio por cada camisa, recordemos entonces si le colocamos las unidades monetarias, nos quedaría que la X va a ser igual a 80, por lo tanto el precio de cada camisa es de 80 pesos. Vamos ahora con Y y por ello vamos a ponerlo de otro color, déjenme aquí. Ok, naranja está bien. Por lo tanto tendríamos que Y va a ser triángulo Y sobre triángulo. Triángulo Y nos quedó en este caso 2400, entre 24 nos quedaría 100, por lo tanto el precio por cada pantalón es de 100 pesos, ¿vale? Entonces tendríamos que aquí Y es igual y tendríamos 100. ¿Dudas hasta aquí con respecto a este problema? Entonces ya sabemos que las camisas cuestan 80 pesos y los pantalones cuestan 100 pesos, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, anótenlo por favor. Bien, anótenlo por favor. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bien, anótenlo por favor. Un minutito más, profe. Sí, claro. Nada más avisan en cuanto haya finalizado, por favor. A ver, en lo que termina Jesús, déjenme por mi calculadora. Sí. A ver, en lo que termina Jesús, déjenme por mi calculadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!